Bueno, cambio de esquema, muchos nombres que hace bastante no se veían. ¿Cuál fue la planificación de este partido? Buenas noches. Sí, así fue. Cuando las cosas no salen, tenemos que buscar soluciones. Y durante estos días que tuvimos de receso, fue lo que intentamos. Sí, sí, Benito. Por momentos creo que salió bien. También fuimos a un 1-4-3-1-2 y por momento era un 4-1-3-2. La idea era llegar con más gente, generar más circuitos y recuperar algunos patrones de juego que teníamos antes. Esta vez sin extremos, aunque terminamos jugando con extremos. Esa fue la idea. Por momentos salió bien. En el primer tiempo creo que hubo un momento en el que tomamos la iniciativa del partido. y lo llevamos al rival, que no es un rival fácil para nadie, que está muy bien. Logramos llevar al rival a nuestro juego. Y por momento me quedo conforme con pasaje del partido y obviamente la satisfacción de haber ganado. Que para eso es que hacemos todo este tipo de variantes y de cambios. Para mejorar un poco el juego, pero para ganar. Buenas noches, Mauricio. Flor D'Angelo para Charla Técnica. Yo te quería preguntar por un jugador como Brian Aguirre. ¿Cómo trabajaste con él durante la semana? No hay que dar dudas de que tiene un gran futuro. Bueno, el tema de Brian Aguirre es un tema bien paradigmático, creo que para la institución. Es un futbolista que no fue transferido en su momento. Suele ocurrir que cuando los futbolistas no son transferidos por diferentes motivos, y como es lógico y es auténtico de parte del futbolista, puede llegar a tener un bajón. Brian tiene unas condiciones fantásticas en el uno contra uno, en un montón de cosas que yo ya lo había visto antes. No hubo un trabajo particular con Brian. Desde que llegamos hemos hablado con él. Algunas charlas íntimas en donde vamos, ser humano, ser humano, no es el entrenador con el futbolista. Y bueno, hoy creo que en esos minutos que le tocó jugar, recuperó algunas cosas. Dar una asistencia y convertir un gol, como que lo reunieron a él. Y no hubo nada particular. Tampoco estoy muy claro si el psicólogo del club, que hace un tiempo que está ahora trabajando, ha intervenido. Y esas son cuestiones en las que le damos autonomía a la gente especialista en el tema. Pero sí nos queda la satisfacción de lo que hizo Brian y de que está vigente, es un muy buen futbolista. Que él estando bien, él estando bien anímicamente sobre todo, es un jugador de ciclo grande. Mauricio Gonzalo Caligioni, estadio 3 de Cadena 3 Rosario. Le habló del sistema táctico, cambio de nombres, las cosas cuando no funcionaban. Le quería preguntar la parte futbolística. ¿Por qué eligió hoyos sobre Macaño? Lo va a fundamentar usted. Y si hubo alguna discusión entre usted y Macaño, por eso no estuvo ni en el banco de suplentes. Bueno, el tema de los arqueros, en primer lugar, son futbolistas como todos. Siempre hay que tener un trato especial con el arquero porque hay que ver, si uno decide hacer un cambio, hay que ver los momentos. Esto es bien simple. Ramiro Macaño hizo un buen torneo, se lo dije. Entiendo como entrenador que el equipo necesitaba otras características que nos las da Lucas Hoyos. Aparte hubo siempre una muy buena competencia y fue una decisión técnica que él había elegido antes de que ocurriera un episodio con el cuerpo técnico. Y voy a decir esto nada más y después, si da ropa sucia, se lava adentro. De eso estoy convencido que es así. Después sí hubo un episodio íntimamente relacionado con la falta disciplinaria y nada más. Se habla, se acciona y acá hay que velar por los intereses del, primero que nada, del grupo humano, del equipo y de Newell's. No está nadie por encima de este club. Y de ningún club, pero en particular de este club. Así que fue muy simple y por eso se lo sancionó y listo. El resto se lava en casa. Mauricio, alejó para Radio 6, presidente deportivo. Te quería consultar por el autor del primer gol, Jerónimo Casabúe, que justamente recién hablamos con él, ahí en la sala mixta. En lo cual decía que al principio no había tenido minutos cuando llegó en diciembre. Y ahora, ¿qué viste en estos días de la mini pretemporada para que hoy sea titular? Bueno, Jerónimo, y voy a agregar otro jugador, Julián Fernández, en un momento habían perdido bastante terreno en el equipo. En el caso de Jerónimo, con el cambio de sistema y recordando el partido con Boca, que le entró muy bien, porque también con Boca jugamos con un sistema similar, con otros intérpretes. Jerónimo nos da cosas que es uno de los volantes mixtos, que en realidad no tenemos muchos volantes mixtos. Bueno, hoy tenemos la alegría de que convierta al gol porque es un futbolista, primero que nada es un gran profesional, un gran ser humano y que lleva estos colores impregnados. Y eso también hay que tenerlo claro. Lo que le dimos en estas dos semanas, lo mismo que le dimos todos los meses anteriores. Solo que al cambiar un poco de esquema, y hace un tiempo habíamos conversado con él, que es el lugar donde él se había sentido mejor, incluso él debuta, creo, en News como interior. Entonces, sentimos también que Rodrigo necesitaba una compañía, Rodrigo Fernández, que fuera más mixto, una ayuda, una rueda de auxilio, en fin. Y bueno, lo hizo bien y aparte convierte un gol. Eso fue lo que vimos. Lo que hemos visto durante todos estos meses, que con el cambio de estructura, hay futbolistas que se ven beneficiados y hay futbolistas que se ven perjudicados. Más allá de que después volvemos a un 4-3-3 con el ingreso de tirado, con el ingreso de Vayan Aguirre y short por derecha, en fin. Ya veníamos acostumbrados a jugar así. Este otro sistema con el que iniciamos, lo trabajamos un tiempo, importante. Hay que seguir trabajándolo y es una opción. ¿Habían practicado esa segunda jugada que apareció que ahora mismo en la primera que erró y es en el segundo? El tema es que con los interiores, nosotros con este sistema, y no quiero desnudar mucho las intenciones, los interiores, en este caso Valsi y Cachagüe, tienen que llegar, porque no tenemos extremo. Entonces tenemos dos delanteros. Hoy fue con Ramírez y Francisco González. Entonces cuando llega de un lado, el del lado opuesto tiene que llegar, tiene la obligación. Porque tenemos un buen balance mínimo, 3-1, así que tiene que llegar, porque llega un lateral y tiene que llegar el interior del lado opuesto. En la primera lo tapó muy bien, el arquero, pero llega a ese lugar y es importante llegar, cerrar la pinza, como llamo yo. Bueno, no le tocó creo que ninguna a Guillermo, pero en eso insistimos. Con este sistema, si no es con extremos, el interior tiene que llegar. Por eso ponemos jugadores, en un momento, desde el punto de vista ofensivo, 4-1, 3-2, con arquero, obviamente. Bueno, Mauricio, Juan y Carduzzi para Galeria Gastón. Bueno, un poco explicabas el tema táctico, pero qué análisis hiciste vos en la previa para jugar por momentos sin extremos, tanto como Cachagüe como Valsi, que por momentos en el partido eran interiores, dejando el carril tanto a Méndez como a Ángelo Martino. Y después en el segundo tiempo, bueno, ponés a Brian Aguirre, un extremo natural, y luego a Yor. Pero, ¿qué notaste para hacer ese cambio en el segundo tiempo, en donde quizá la gente se impacienta un poco, no? Sí, sí. Bueno, la impaciencia de la gente es lógica. Como fue lógica la desilusión en el momento que dijimos que no había que ilusionarse. No por ser negativo, sino por ser realista. Lo que vemos es que para este esquema hay características que no las tenemos por ahí. Hoy aparece, como un jugador ya hecho, Fabricio Tirado, que es un chico de formativa, que lo vi entrar muy bien, que nadie me lo ha nombrado, pero para mí no es un descubrimiento, pero no es fácil jugar acá, ¿eh? No es fácil jugar en Yules. No es fácil ser un juvenil, entrar a la cancha, ponerse esta camiseta y que no le pese nada. No es fácil. Más que no es fácil, es duro. Y son seres humanos. Por eso me gusta destacar cuando pasa estas cosas. Lo que vimos es que ya estamos acostumbrados a jugar en un 1-4-3-3 o 1-4-1-4-1. Que lo hicimos muchas veces, incluso con Vanega, cambiando el triángulo al principio del campeonato pasado. Después creo que nos fuimos desdibujando, donde la responsabilidad es total y exclusivamente del entrenador. Y terminamos dando una imagen bastante penosa para lo que hemos hecho. Intentamos cambiar eso, pero también sabemos que si entraban los extremos frescos, como entró también May por Ramírez, podemos ir a defender en 1-4-1-4-1. Entonces, Brian nos podía hacer en esos minutos, que no fueron muchos, un buen desgaste por un lado, short por el otro. Short es uno de los pocos extremos lineales que tenemos, que no juega perfil cambiado, que de preferencia juega con su pierna. Fue lo que vimos para tratar de defender mejor, un poco más agrupado, sin renunciar a poder convertir otro gol, a seguir atacando. Porque teníamos dos extremos y un centro delantero. Y después, también el ingreso de Julián Fernández nos liberó un poquito más atirado, que es un futbolista mixto, pero con un profundo sentido ofensivo de juego. Y hasta de la estética del juego. Mauricio, buenas noches. Aquí, Valentín Demasi para LT3. Preguntarte por Francisco González, por su posición, si lo pusiste en ese lugar, porque querías que sacara alguna ventaja con sus características, o si el esquema fue prioritario para decir sobre su posición. Y una cosa lleva a la otra. Ahí hemos probado a varios futbolistas. Cuando uno juega con dos delanteros, muchas veces, que lo hicimos en el torneo pasado, eran con características de centro delantero, como fue Ramírez May. Incluso en el clásico fue así. En este caso, otra vez jugó Ramírez Pelestica, si no me equivoco. En esta ocasión, vemos que es mucho más productivo tener un segunda punta que caiga a los costados. Francisco lo hizo muy bien durante estas semanas que lo pusimos en esa posición. Hoy iba a tener un tema bien complejo, que era la altura que podía ganar el rival. Porque acostumbra a defender bastante bajo. Y en un momento también, le pedimos a los futbolistas que no jugáramos en corto ni para atrás y que viéramos las buenas diagonales que estaba tirando Pancho, Francisco González. Y creo que lo puede hacer muy bien ahí. Y hay otros chicos que también lo pueden hacer muy bien ahí, en la medida que le sigamos agarrando la mano. Creo que Francisco, cuando se ve apretado por la raya, por ahí no saca lo mejor de sí. En este caso, jugando alrededor del colo, creo que puede ser un buen sitio para él. Incluso, muchas veces se tira hacia atrás a jugar. En ese caso, puede aparecer un balsi a espalda o puede aparecer hasta un cachahúe. Y lo que no sé quién fue que me preguntó, también la idea era generar circuitos por dentro para dejar el carril por fuera y que fuera un lateral a la vez. Porque hemos sufrido muchísimo las transiciones con este equipo. La sufrimos mucho en el partido pasado, en el empate acá. Y bueno, queríamos también solucionar esos temas que nos habían quedado en la retina y era un objetivo que teníamos, solucionar ese tipo de inconvenientes que se nos presentaron durante muchos momentos, de muchos partidos del campeonato anterior. Mauricio, buenas noches. Iván Carranza para New World Mundial. Felicitaciones por el triunfo. Le quería preguntar si uno de los objetivos que se planteó durante este torneo es que New World sea fuerte local. Algo que quizás en el torneo pasado no se vio. Sí, es un objetivo desde que llegamos. Incluso aquí mismo lo dijimos. Lamentablemente nos hicimos más fuertes afuera que de local. Y eso duele porque esta es una fortaleza. Tiene que ser una fortaleza, lo calienta la gente. O sea, muchas veces me parece una locura que no logremos abrochar partidos. Y bueno, sí es un objetivo, obviamente es un objetivo. Hoy era necesario, era imprescindible ganar. Y no digo ganar de cualquier manera porque buscamos los caminos, pero tenemos que acostumbrarnos a ganar y darle alegría a la gente que está siempre. Como tiene que estar porque sabemos que el hincha siente de una manera diferente a cómo sentimos nosotros. Ni más ni menos diferente. Nosotros tenemos que ver esto en otra dimensión. Pero sabemos la pasión, sabemos el esfuerzo del hincha. Y vemos la cancha llena de todos los partidos. Así que como objetivo, sí, desde el inicio del año. Y se me transformó en un dolor, en una frustración, en una amargura el no ganar acá, de local. Y partidos que merecimos ganarlos. Y no quiero nombrar los partidos que merecimos ganar. Porque me dejaron bastante enojado conmigo mismo y con las circunstancias. Así que sí, sigue siendo un objetivo hacernos fuertes acá. Que es fundamental, porque la mitad de los partidos se juegan acá. Buenas noches, gracias.